Si en este momento te encuentras enfrentando una emergencia financiera y deseas pagar tus deudas, una buena alternativa es solicitar un préstamo urgente. Es por eso que en este video te contaremos de algunas alternativas de préstamos financieros al instante en Estados Unidos. ¿Qué es un préstamo de dinero al instante? Conocido también como préstamo de dinero rápido, consiste en proporcionar a las personas de manera urgente una entrada de dinero rápida y sencilla, al no exigir mucha documentación cuando lo solicitan. Además, este cuenta con algunas características como se tramitan en un plazo de minutos a 24 horas dependiendo de la cantidad solicitada, piden muy poca documentación ya que a algunos prestamistas solo les basta con que cumples con la mayoría de edad y conocen sumas de dinero más reducidas que los préstamos tradicionales. Pero bueno, ¿cuáles son las ventajas? Te ayuda a crear un historial crediticio, conocen en tiempo real las deudas actuales y estado financiero, permite adquirir bienes de inmediato y pagos en cuotas. ¿Y cuáles son sus desventajas? Se deben pagar intereses generalmente altos más la cuota del préstamo. Si se paga después de la fecha de pago, se generará una mora elevada. Posiblemente se pida una garantía como respaldo del préstamo y los prestamistas solo brindan sumas de dinero pequeñas. A continuación te contaremos sobre los 5 mejores lugares que proporcionan préstamos de dinero al instante en Estados Unidos. Primero, pan shop o casas de empeño. Esta es una de las opciones más fáciles de conseguir dinero de forma inmediata al ser negocios que ofrecen efectivo a cambio de artículos como electrodomésticos, joyas, muebles, entre otros, los cuales pueden ser vendidos por el préstamista si el préstamo no se reembolsa. Pueden prestar alrededor de los 150 dólares y sus tasas de interés pueden ser altas con porcentajes en promedio de hasta el 25%. Segundo, prestamistas en línea. Son una manera rápida y efectiva de obtener dinero ya que el proceso de verificación se realiza en cuestión de minutos y el desembolso de los préstamos de dinero igualmente suele ser bastante rápido. Si deseas conocer algunas opciones visita el link que te dejamos en la descripción. Tercero, credit unions o cooperativas de crédito. Estas son entidades y fines de lucro que son interesantes además porque tienen un modelo diferente de negocio y generan ganancias a las personas con membresía en vez de propietarios de acciones como sucede con las empresas tradicionales. Cuarto, préstamos con título de carro. Aquí puedes optar por un préstamo de dinero al instante dejando tu carro como garantía. Una ventaja es que puedes conseguirlo sin importar el historial de crédito que poseas. Y quinto, amigos y familiares. Si posees amigos o familiares que confíen en ti, puedes pedirles un préstamo de dinero al instante cuando lo necesites. Un beneficio es que no necesitas realizar un contrato por escrito y puedes conseguir tasas de interés bastante favorables con tu bolsillo. Los préstamos al instante son una buena ayuda para las personas que necesitan salir de emergencias financieras. Es por esto que esperamos que en este video puedas encontrar una alternativa que te ayude a ti y que sea adecuada a tu perfil financiero. Te invitamos a darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Somos Superdinero, la guía financiera para latinos en Estados Unidos.